oye tú sabrás que yo soy el duro de la romana no lo entiendes, no lo entiendes no lo entiendes, no lo entiendes tú no te vas a ver las románticas ahí, Miki tengo letras, tengo letras, wow que te da mucha parada, tú sabes muy bien tengo letras, tú, tengo letras Miki, Miki, no te vas a ver las románticas ahí no te vas a ver las románticas mami, soy Vicentia, tú sabes que yo vengo con los míos con millones de años, tú sabes que yo tengo chaves míos tengo la llamada letra, que tengo muchas letras para qué le mete, para qué le mete, para qué le mete para qué le mete, para qué le mete, para qué le mete ya tú sabes que te doy una pelá para el duro para la romana para la romana los vueltos, los más duro que hay en la romana, Miki Flow ese lo vamos a filmar con la casa de Hikera Sonic con la Panasonic dominante para la romana, dominante para la romana ya tú sabes que tú eres para mí ya tú sabes buscarse el chico es lo dominante, que este o el chico lo dominante no ha vuelto, se fue en su guagua tranquilo ahí, se fue en su guagua tranquilo ahí, la runner